Fue el miércoles de la semana pasada, bueno, después que toqué en un bar a la noche, recuerdo que subí en un onibus de Mandubí a las 6.53 de la mañana, a lo que no recuerdo es si la dejé a la guitarra arriba del colectivo, pero igualmente fui a la empresa allá a averiguar si por ahí la encontraron, y resulta que no estaba, y ahí cuando me bajo del onibus, es que no sé si alguien vino, me pegó un palazo, me la llevó, o qué pudo haber pasado, pero... Llegaste a tu casa sin la guitarra y no sabés cómo desapareció. Llegué a mi casa, cuando me desperté, me fui a agarrar la guitarra como siempre hago, y no, estaba la guitarra. Tú ganás la vida con esto, ¿no? Con la música. Yo gané la vida absolutamente con la música, y tanto acá como... Es más, me tranco todo, porque estaba por viajar, tenía un par de conciertos en Buenos Aires, y con eso quedé a pie, prácticamente. ¿Y ahora? ¿Cuánto cuesta una guitarra? No sé si tenés posibilidades de comprarte otra. ¿Estás en eso? ¿Estás trabajando para eso? Estoy trabajando en eso, en un proyecto que es una rifa beneficiente, en la cual voy a rifar 2 kilos de asado, 10 litros de vino, y 3 litros de Coca-Cola. ¿Y quién no le gusta tomar el vino? Un farro de Coca-Cola. Bien. ¿Dónde vas a estar vendiendo esos números? ¿Cuál es el valor? El valor es de 20 pesos, y voy a estar por toda la ciudad, en todos lados, y toda persona que conozco y que no conozco, la voy a parar, y me tengo que hacer, porque una guitarra me sale 3.700 pesos. Y bueno, a partir de la guitarra, sí sé que puedo comprar el resto de los accesorios, que serían micrófonos, los cables, pero lo importante es la guitarra, porque yo toco encima de los colectivos. Y bueno, lo que pido es que si alguien vio la guitarra, que se digne a entregármela de nuevo, porque con eso vivimos y alegramos la ciudad, porque es una cosa cultural, yo no me hago el nindo, yo hago lo que sé hacer y lo que nací para hacer. Es eso. Es una guitarra que tiene mucho uso, ¿no? Sí, es una guitarra con un uso terrible, de un tipo que toca 12 horas por día, y está. Ojalá que tengas suerte, que pueda aparecer esa guitarra y que también te puedas comprar una. Seguro. Bueno, muchísimas gracias por su apoyo a esta divulgación, y bueno, espero que salga todo bien.